Música Música Sí, pues estamos con buenas noticias porque esta semana hemos comenzado, como usted bien dice, las obras de la residencia de Mayores. Un proyecto que es muy demandado por la sociedad victoriera, por muchísimas familias que hoy en día tienen que desplazarse a otros municipios de la isla, principalmente de Isla Baja, para visitar a sus mayores. Y pues hemos conseguido dar, después de mucho trabajo, de muchos encuentros con el Cabildo de Tenerife, pues avanzar en este proyecto. Como les decía, hemos comenzado a lo largo de esta semana las obras, las tan ansiadas obras, con un presupuesto importante, en torno a 550.000 euros. Que nos va a permitir ya actuar en la parte baja y también en la parte intermedia de este edificio. En la parte baja, pues es todo lo relativo a la cocina, una cocina industrial que servirá también para el centro de estancias diurnas. Y también un comedor, también llevará un comedor y bueno, todo lo que supone la parte de lavandería, etcétera, etcétera. Y después la parte intermedia ya será un salón multifuncional que se comunica también con el centro de día de mayores. Y que permitirá que tanto los mayores de residencia, cuando estén incluidos en este módulo, como los del centro de día, pues puedan tener un espacio aún mayor, porque el centro, es cierto que ya se está quedando un poco pequeño, tenga un espacio en condiciones. Pues nada, cumpliendo con lo que habíamos un poco prometido, que era nuestra prioridad como gobierno, es la residencia de mayores, el compromiso con las familias, como decíamos antes. Y bueno, vamos dando esos pasitos. Es cierto que todavía nos faltaría una fase más, que sería la de las camas, que es la parte superior. Pero ya desde que hemos comenzado esta, estamos empezando a negociar con el cabildo en Ciudad de Tenerife, para que en los presupuestos 21 tengamos ese hueco y así conseguirlo terminar. También, por añadir, dentro de este pack de la primera fase, pues también incluye lo que es toda la parte de ascensores, el ascensor tanto de las residencias mayores como el ascensor que está en el exterior, que va a facilitar la accesibilidad de los usuarios del centro ocupacional, y también una plaza que va a intermedia entre este centro y el centro de arriba, que es el centro ocupacional. Bueno, en su mayoría es financiado por el cabildo en Ciudad de Tenerife, por la Consejería de Acción Social de la compañera Mariana Franqué, del cabildo de Tenerife. Nosotros aportamos una parte, apenas un 10%, y estamos hablando de en torno a 555.000 euros, porque hemos tenido que actualizar el proyecto, toda la parte de los impuestos, y también la licitación de la propia empresa que está ejecutando actualmente las obras. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.